Hola amigos, bienvenidos nuevamente al curso de diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este vídeo vamos a ver cómo podemos nosotros trabajar el diseño de nuestro curso siempre esperando que construir en este caso un ambiente personal de trabajo, en este caso un ambiente personal de aprendizaje, lo que sería un PLE en este caso. Entonces el objetivo un poco de este curso no es solamente mostrar el diseño de diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar dentro de la educación a distancia, sino también cómo uno puede preparar el curso virtual en sí como un entorno personal de aprendizaje, que en este caso siempre tiene que ofrecer un espacio donde el participante pueda leer, pueda reflexionar y también pueda compartir sus trabajos. Entonces para ello vamos a trabajar también acá con el diseño del curso. Fíjense que hace rato en el vídeo que mostré sobre marcadores, yo encontré en este caso una página que es en este caso la página justamente del departamento de e-learning en este caso y dentro de esa página hay un material que en este caso a mí me va a ser útil para poder construir el diseño de mi curso virtual en este caso. Entonces lo que voy a hacer en este caso como mi trabajo de curador de contenidos es primero buscar el material que ya lo hice previamente, luego guardar ese material que ya lo guardé en este caso dentro de mis marcadores y bueno analice el caso y llegué a la conclusión de que puedo utilizar en este caso un gráfico que está publicado dentro de nuestro canal. Este gráfico lo puedo utilizar porque en este caso soy uno de los que administra esta página por un lado y siempre teniendo en cuenta de que el autor de este gráfico no fui yo en este caso sino que fue mi compañero David. Pero este gráfico que ustedes ven acá a mí me va a ser útil para trabajar dentro de mi curso. Entonces como yo puedo llevar este gráfico que tengo acá fíjense que voy a integrar en este caso, voy a integrar lo que sería una publicación en facebook, una publicación que tengo en facebook con mi curso dentro de educa. Entonces esta publicación en sí quiero, esta que ustedes ven acá, esta es la que quiero compartir. Entonces me voy hasta ver más opciones y voy hasta insertar. ¿Qué es lo que yo quiero usar en este caso? Lo que yo necesito usar en este caso es este iframe que ustedes ven acá. Yo necesito usar eso dentro de mi página. Página. Entonces dentro de mi curso de educa. Entonces esto que ustedes ven acá es lo que yo tengo que copiar. Le doy en control C, lo copio y ahora me voy hasta mi curso. ¿Sí? Y acá voy a editar esta sección. Entonces lo que yo busco es, en este caso, no voy a usar el... La imagen en sí. Porque también podría haber usado esa imagen. Eso lo vamos a ver en otro video. ¿Sí? Con otras imágenes. Pero en este caso lo que yo quiero utilizar es la publicación en sí que está en facebook. Entonces voy a integrar un poco, o enlazar en este caso, facebook con mi... Con mi curso de... Con mi curso de... Que está en educa. ¿Sí? Entonces me voy hasta... Hasta acá. Y voy a pegar ese código que tengo acá. Una vez que lo tengo listo, le doy en actualizar. Y fíjense que... Acá está la publicación de mi página de facebook. Con la cantidad de me gustas. Y bueno, si ustedes después quieren comentar, pueden comentar sin ningún problema. Si ustedes después quieren compartir, bueno, lo pueden compartir durante el curso. Le doy en guardar cambios. Y ahora ya tengo integrado mi publicación. En este caso, que está en la página del facebook con mi curso de educa. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder construir su ambiente personal de trabajo dentro de su curso en educa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!